Hola, soy Jefionce, estamos aquí nuevamente, me he comprado una nueva tarjeta de video, una GTX 1600 Super OC Edition de 6 GB, la versión Fenix de Asus ya que mi computadora es pequeñita, entonces necesito una tarjeta de video pequeñita para que le entre bien le puse lo que es Warzone, que es el juego más poderoso que tengo, lo puse al máximo de gráficos a pesar de que en lo que son las texturas me decía que estaba más alto de lo que aguantaba la memoria la VRAM de la tarjeta, todo, todo, todo se lo puse a full, todo se lo puse en ultra y resulta que me moví el juego fácilmente a 80, 100 cuadros, o sea, llegaba fácilmente a los 100 cuadros entonces la tarjeta en realidad está muy bien, está hecha para mover cualquier juego de los que existan en estos momentos y de los que vaya a existir próximamente en 1080p y a ultra de gráficos, entonces la tarjeta me sirve perfectamente llevaba tiempo de no jugar Apex Legends, curiosamente hoy jugué Apex Legends, tuve dos buenas partidas con victoria y les voy a compartir una en lo que es el estreno de la tarjeta de video, una en la cual jugué con escopeta y por eso me parece bastante interesante, bastante daño, bastantes muertes y al final una victoria entonces les dejo la partida de fondo bueno, como cambié la tarjeta de video, entonces desconecté el micrófono este headset que yo utilizo es de USB y lo conecté en otro USB, entonces el OBS no lo detectó entonces más o menos les voy a ir narrando la partida lo que va sucediendo no es que les voy a narrar toda la partida, así si voy a dejar el sonido de fondo a ratos, pero como mi voz no se salió y como pueden ver, ahí está mi cara y de vez en cuando hablo y no se me escucha, les voy a ir diciendo más o menos que sucedió aquí sabíamos que había mucha gente en la ciudad, entonces decidimos rushear, decidimos atacar tenemos la ventaja de Bloodhunter para ver detrás de las paredes y tengo el scout, entonces atacamos aquí con total confianza en especial porque ya teníamos bien ubicados cuáles eran los squads que estaban en la ciudad entonces sabíamos que no nos iban a atacar por detrás cae el primero, cae ese caustic hay una caída ahí aquí a la izquierda sonó alguien, yo creí que eran los pasos de los compañeros pero se escucha como un enemigo y bueno, no es un enemigo rusheando, nos resulta ya botamos a otro, ahí botamos como dos o tres nos ataca el enemigo de lado, vean rápidamente me moví, pero o sea, si él no hubiera perdido mi cuerpo de visión me hubiera matado fue que mis compañeros lo atacaron rápidamente porque nos vino a rushear y ya lo acabaron por dicha porque ese tipo se atrevió así como a venir ahí a la fuerza a matarnos ya que lo único que quedaría es esperar a que termine la jugada logramos unas cuantas muertes más, creo o por lo menos metemos más daño y después tenemos que tomar una decisión un poquito más compleja porque ya demasiados equipos nos estaban acorralando uff, ahí me atacan de lado, tengo que irme tras de todo me pongo a lutear sin cubrirme bien como el ser más idiota me pudieron haber matado ya aquí sí estoy cubierto, empiezo a lutear tranquilo mi compañero está peleando igual voy a lutear otro poco agarro el cerrojo de la escopeta lo mejor es quedarse cubierto porque otro enemigo nos está viendo de lejos y al vernos de lejos nos puede volcar ok, nos damos cuenta que hay equipo detrás hay equipo a la izquierda hay equipo a la derecha, del frente, de todo lado o sea, entonces lo que tomamos es la decisión de ir a un edificio de dos pisos yo le digo a los compañeros vámonos al edificio de dos pisos a tranquilizar la cosa ya sabemos que estamos rodeados de equipos y tenemos que tranquilizar la cosa ellos están de acuerdo y miren ahí, llegamos al edificio aquí por suerte hacemos un un derribo entonces ese equipo al parecer iba a ese edificio del frente ya vieron mi cara de satisfacción cuando logré el derribo al enemigo parece que iba al edificio del frente pero como hicimos el derribo lo lucharon no lograron llegar a ese edificio entonces tenemos la idea de ir a ese edificio nosotros de hecho Bochat le dice a Camper que si tiene soga para tirarla y subirse pero bueno, aunque no tengamos soga igual decido lanzarme corriendo al edificio porque necesitábamos ocupar esa posición porque era una posición ventajosa del enfrentamiento que se estaba dando entonces ya ahí corto la parte vean que estamos en el edificio por desgracia le fallo todo al enemigo y no logramos matarlos una desgracia aquí corto un poquito de partida también ahorita porque no logramos ninguna muerte hay un equipo que nos venía rusheando desde el edificio del cual ya salimos o sea, nosotros vinimos de aquel edificio vinimos para este y ya nos venía un equipo a rushear por dicha salimos de ahí ya sabemos que ellos están ahí tengo muy poquitas balas de scout entonces me voy por ahí a buscar otra arma o a buscar balas corto esta parte decido al final llevarme este sniper dejar el scout curiosamente después voy a volver y recoger ese scout pero bueno por ahora me dejo el sniper ya que les metí un poquito de daño a esos rivales decidimos rushearlos simplemente porque tenemos la soga de Pathfinder Boche nos dice que si jugamos a zona porque ellos no están en zona pero bueno decidimos igual ir a atacar ya que era una partida en la cual estábamos tratando de buscar muertes y bueno si yo entro ahí con mi escopeta les va a ir mal eso es lo que pensé entonces bueno ellos ya se lanzaron a rushear yo tenía que recargarme los escudos porque me dieron con el sniper ahí estamos haciendo el plan totalmente y ya se lanzaron a rushear por suerte esta granada va de lo mejor ya que la lanzo y se empieza a quemar alguien excelente Boche ya para ese momento había volcado a uno hay uno quemándose al que le voy a pegar con la escopeta que ya le pegué y bueno me lanzo hay que matarlo no hay que ser miedoso ya sabemos que él está bastante dañado entonces mejor lo matamos en el piso de abajo hay otro pero bueno como tengo escopeta me lanzo confiado el error aquí usando la Mastiff fue que no use la mira solo lo use para un disparo y disparar la Mastiff sin mira hace que las balas vayan muy esparcidas vean que el único disparo que hice con mira saco 28 mientras los otros nada más he sacado 15 y 11 ese saco 26 porque me la acerqué un poquito más al rival ya por fin soy la parca soy el kill leader para estos momentos de la partida me quedo un ratito más en el edificio porque esperaba lootear algo le hago bastante daño a ese Pathfinder y bueno intento ir a lootear para ver si consigo un poco más de balas pero bueno no las consigo termino devolviéndome con el sniper y sin nada nuevo de balas ahí es donde decidí volver vean no conseguí nada me devuelvo con el sniper y vuelvo a recoger el scout que había dejado botado en ese edificio porque no me queda otra vean que buen disparo este este estuvo genial 87 creo que fue crítico fue un muy buen disparo ya que iba yo en la tirolina iba en movimiento y logré pegar ese disparo creo que todavía aquí no es no no si agarró el scout y bueno ahorita vamos a ir a rusher a esa gente yo ya no tenía balas del sniper entonces obviamente necesito algo para disparar un poquito de lejos por lo cual decido coger las balas livianas y recoger el scout que yo ya había dejado botado aquí anteriormente bueno ya tengo otra vez un arma de larga distancia vamos a ver si le logramos dar a los rivales por alguna razón no le logro dar ningún disparo a ese tipo pero mi compañero lo bota deciden rusher me quedo yo de último nuevamente para ver si logro snipear algo para tirar el radar y bueno ya que mis compañeros están ansiosos por conseguir muerte yo también me voy a lanzar ahí activo el cazador logro pegarle 11 a ese que estaba ahí y bueno voy a ver si luteo por fin un arma ya que llevo rato sin arma entonces aquí por fin vamos a lutear una wingman que es lo que voy a conservar hasta el final de partida wingman con escopeta una combinación que se utilizaba antes bastante y ahí otro cae víctima de la mastiff aunque ya camper le había dicho todo el daño necesario voucher nos dice que si estamos bien les decimos que estamos de maravilla y llega el último enfrentamiento en el cual quedan los últimos dos equipos al final del túnel y bueno a pesar de que no se escucha lo que yo estoy diciendo simplemente voy a dejar el enfrentamiento para que lo vean y para que lo oigan por lo menos lo que van diciendo los compañeros no no te van a dar no te van a dar no 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 si van a dar la vuelta no ok un xcaneazo te actualiza no puede eh bueno obviamente ahí le estoy gritando le estoy diciendo que me reviva de pura suerte no me matan ese está solo se sumó rápido yo les había tirado uno queda uno solo queda uno solo tirá al radar tirá al radar ahí lo vi ahí y ya queda el último que yo lo quería matar con escopeta pero por alguna razón no pude matarlo no sé de dónde sacó el escudo ya yo aquí le había bajado el escudo después tenía escudo de nuevo no sé cómo lo logró pero bueno acabamos la partida no sé cómo hacen para lutear el escudo sinceramente es lo que por eso me ven la cara enojado no sé cómo lutean el escudo tan rápido si alguien tiene idea de cómo hacer eso díganme porque si es solo velocidad de mouse pues yo no sé cómo hizo ese tipo para estar moviéndose disparándome y lutear el escudo al mismo tiempo ahí me bromearon de que yo me robé todo el daño pero bueno no sé si fue así ustedes vieron la partida y bueno eso es todo por ahora y hasta la próxima que mentirosa eso está mentira no sé si fue así no sé si fue así